Hola amigos de YouTube aquí se llama Soroscopo Minecraft Survival Quería hacer varias cosas Quería investigar a ver si de verdad esto es solo una isla O hay biomas por allá Quiero saber, averiguar si hay biomas así hechas de pistachis por ahí Entonces me llevo esto Me hago las últimas No me puedo hacer palos con esto Que mal A ver, bueno dos de madera preciso Me sobran dos de carbón Toma ya A ver que más, una pala tal vez A ver voy a matar un par de animalitos A ver Bueno y también los voy a parear Aprovechando que ya el cultivo este está creciendo Bueno solo dos, pero es lo mismo A ver, también puedo aparear pollos Ahí, toma, vale Quien quiera aparearse Toma y toma Y bueno, tú que eres el que Repopulation Repopulation Espérate, espérate Repopulation O repopulation pues Oye va que los logros cambian Bueno este no El de matar a un esqueleto a 50 metros de distancia Ya hice una tarta Debería hacerme otra Y lo de Y lo de esto Del pan Déjame hacerlo Que igual tengo aquí Bon y mil Un poquito Pero tengo Vale, allá Acaba de crecer otro Necesito otros dos A ver, cuáles están a punto A ver, este Este Y ya con eso es suficiente Dame las semillas Vale, ha faltado Una semilla Pero da igual Solo hay que convertir esto en pan Y que nos den otro logro No sé por qué estoy tan entusiasmado Por Por hacer logros Vale, ahí tenemos el pan Ahora La tarta la dejo para luego A ver Si, todo muy bien Solo una librería Como te parece Como va la superplantación Vale, está creciendo Debería este Ampliarla Si, ampliemos esto Directamente Aquí uno Aquí uno Aquí, aquí vale Ahí están los aldeanos Disfrutando de su piscina Y Casi se me olvida Terminó la navidad Si, lo siento Pero yo ya dije Que iba a quitar esto Si os preguntáis ¿Por qué no subí Series survival ayer? Era porque Salí entonces Así de último momento Entonces no No pude subir El minecraft survival Disculpadme por eso A ver No, no, no Quiero subir A terminar De talar el árbol Me duele un poco Pero Ah Algún día Tenía que hacerlo No iba a dejar Navidad En todo este tiempo Porque me acabo De dar cuenta De que si Encontramos biomas La serie Va a tener Más capítulos No sé si superamos Los 15 O no No sé No tengo idea Pero entonces Ahí para estar Como a la segura Entonces Vale Sabía que aquí Faltaba Uno No Vale Dame glowstone Y A talar El arbolito No quiero hacerlo Con el hacha Ya ustedes saben Por qué Se ve Un poco raro Aquí adentro O sea Se ve así Como Como si fuera Un atardecer Yo no sé O sea No sé si me entiendan Ah Yo creo que es Por la antorcha Si Tiene sentido Vale Tengo madera Ahora Las tijeritas Donde están Guarda eso Guarda eso Guarda eso Las tijeras Aquí están Listo Se ve más raro Sin las cosas Sin las Hojitas Estas Pero Me tenía que acostumbrar A ver Me va a tocar Ah no 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 Porque Tengo arena Aquí No quiero usar La madera Pues porque No quiero que se agote Todavía A ver Subamos A ver Ya Super parkour A ver Dame Esas Solo deja Solo deja Estas Para que aquí No salgan Bichos Ni nada Vale Subete ahí Y empieza a romper No quiero usar la pala No quiero gastar las cosas Ahora Las de redstone Y vale Yo creo que Vamos ya ir tirando así Ah vale La redstone De aquí Esas dos Las voy a dejar Total Se ven bien Ahí Redstone No No tengo aquí Ah es que ya tengo un stack Me dio la crafting Por si acaso Y nada Vamos a investigar Revió más Pero esperen Vamos a anotar las de casa Antes de Ir a hacer Estupideces Pero a ver Un segundo Ah si Si Vale Nos vamos de aventuras Eh Que ha pasado aquí No se Ya empezamos bien No Bueno A buscar cositas Vale Que he encontrado Una Cosa Pues un Una Sabana De estas Ahí va Osea que No son solo Islas No son Y esta tierra O es tierra normal La veo un poco rara Que es esto Quaser dirt Ahí va Poyitos Morit Morit Y Morit Ey Que mueras Epa Bueno Tres de pollo Sin cocinar Que creo que me va a dar hambre A ver No No Cuidado Hombre Más Pollos Uy Me arriesgue O eso que es Ah es un conejo Es un maldito conejo Pero como me lo llevo ¿Quieres pan? Ah Necesita Zanahorias El Uy Va Tu sufrirás lo mismo Soy un asesino Madafaka A ver Necesito comida Aunque me de hambre Necesito comida Muere Y muere tu también Que ese cuero No se pa que sirva A ver Vaquitas Mueran Ey Ay WTF Ah Uh El cuero también me viene bien Para lo que viene Ahí va Que miedo Porque si hay los ojos rojos Ahí va No me hagas nada Te mato antes de que me hagas algo Vacas Madafakas Ahí si rima Vacas Madafakas Y más vacas Es que lo bueno en esta sabana Es que hay Esta plagada de animales Tengo comida Y experiencia Pero más que todo Cuero Para encantarme cositas Bueno Para hacer las librerías Pero la experiencia Para encantar cositas Muérete ya 12 de cuero 12 de cuero Genial Pero me da miedo Que se agote esta hacha No se si haciendo mi otra Y fusionando la Conserva El enchant Yo tengo entendido Que no Pero debería probar Ahorita que vuelva A ver si Puedo reponer el hacha Sin perder el enchant Vale Mucho conejo Estoy viendo Pero como no tengo ¡Ay no! ¡No! ¡Me vine a atacar! O yo no sé Que iba a hacer Pero ¡Ay va! ¿Qué es eso? ¡El pie del conejo! ¡Ay va! Que soy un asesino Soy un maldito asesino ¡Qué mal rollo! ¿Por qué me dan eso? ¿Y eso para qué me sirve? ¿Me lo puedo comer? Bueno Estoy lleno Entonces no lo puedo averiguar Ahora Pero ¡Ay va! ¡Qué mal rollo! ¡La pata del conejo! Pero por lo que veo No la sueltan muy seguido Igual que el cuero A ver No me interesa nada De minería Ni nada En este momento Lo que me interesa es Matar bichos E investigar el bioma Aunque si tengo que reponer El hacha Pues si me va a interesar Picar 3 de hierro Específicamente Muere Es que no sé Si con la espada Me den lo mismo A ver Bueno De primera Que no mueren De un golpe Ah bueno Si me dan lo mismo ¡22! ¡Soy el carnicero Madafaka! Venid aquí Ya extingué A toda la población ¿Cómo puedo ser Tan agresivo? ¡Huid animales! Ha llegado Vuestro exterminator Exterminator Hubiera matado Hubiera matado ovejas Por si necesito Una cama Y dormir Ya se fueron Ah no Todavía están ahí ¡Ovejas! Llegó vuestro fin Como a las vacas Y conejos Madafacas Lo bueno también Es que me dan comida Entonces guay Nivel 11 Y eso que estos bichos No dan tanta experiencia Pero mola un montón Ahora la cuestión Es no morir Para no perderla Porque uno muere Y pierde más de la mitad De experiencia Que tenía A ver ¿Cuánto de lana? 4 Ya Ahora solamente Necesitamos Madera de esta Rara De Madera de No la cogí Ah Madera de acacia Ahora Ya que tengo La crafting Tricky Y Me sobra uno de cada Vale Ya tengo una cama Por si acaso Porque estoy viendo Que aquí me va a quedar Bastante tiempo Hasta que no extinga Cada animal de aquí No me iré Me encantan Estas sabanas Llenas de animales Soy un asesino Pero ¿Qué se le va a hacer? Es mi naturaleza Aunque el Creepypasta No dice que soy Jeff the Killer Pero Ah Algo es algo A ver Debería comerme La cruda Primero Vale Algo así Si no encuentro más Investigo ya Pues Los otros biomas Y ya está Porque tiene pinta De que ya los extingué A todos Hola No No puede ser posible Que os haya Es que yo sabía Que no Os podía haber extinguido Tan fácil Venid aquí Puyos Madafacas Me recordáis Pero Que flojera Si encuentro una mina Con carbón Directamente lo hago Pero no me voy a poner A buscar Vale A investigar El desierto Madre mía Que vivía en islas Y ahora estoy Envió más grandes A ver Pirámide Sí Sí Pirámide Pirámide No 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 llego Picasso De una Aves Y ya Vale Aquí más lana Lo han cambiado Ahí va Esto antes era lana Lo recuerdo muy bien Pilla eso ¡Diamantes! Sí Sí Estoy salvado ¡Sharpnés! ¡Oh! Me encanta ¡Me encanta ¡Me encanta! ¡Sí! Sí Amo esta pirámide La amo La amo La amo Con toda el alma La amo Amo esta pirámide La amo Me enamoré Me enamoré Me robaste el corazón Madre mía Que no me pudo haber tocado Una mejor Bueno Sí Una que tuviera esmeraldas Pero da igual Sí Chaval Sí Chaval Sí Chaval O sea que esto ya no es lana Es ya Clay Madre mía De más que notaron que la gente lo usaba para hacer camas fácilmente Y lo borraron porque tienen mala leche Vale Ya con esta pirámide estoy feliz Muy feliz La cuestión es que ya se va a hacer de noche Y me hubiera quedado ahí pero Como soy tonto y quiero investigar entonces Me van a matar Voy a dormir en la intemperie al estilo campista Ay Ah creí que había algo secreto Debería buscar spawner si eso Pero es que un desierto es muy grande Ya tuve la suerte de encontrarme una pirámide Lo que agradezco por montones Pero ya quiero investigar otro bioma entonces Ya investigué la sabana Ya extingui los animales Objetivo logrado Ahora lo que quiero es investigar otros biomas O encontrar carbón porque me voy a morir de hambre Por andar corriendo Vale Stream Hills Ah no es La sabana es tan grande Ahí va Ojalá encuentre Al menos Con dos de carbón ya soy feliz Pero anda que Necesito carbón Porque No me quiero agotar Bueno Tengo que agotarme La es la única que tengo Pero No eso es piedra Pero si quiero sobrevivir Si quiero sobrevivir Vale más conejos Pero Es lo que digo No No me sirven Si no tengo zanahorias Y para eso necesito un poblado Y no tengo idea Si en las sabanas Puedan exponer poblados No lo tengo muy claro Supongo que si Pero Ahí va Que se hace de noche Ahora Primero la 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 El cuero Luego la pata Y ahora la carne Madre mía Que los conejos ya Me van a odiar Anda Duerme 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 A la Iba a poner A la intemperie Pero vi que No No alcanzaba A poner Intemperie Ovejas Pero Prefería Vacas Sinceramente A cuánto estoy De casa No tengo idea Vale Un millonar De conejos Que ya me están viendo Con cara de Te vamos a matar A ver Estoy en mil setes Vale Estoy lejísimos Que no veas Estoy muy lejos Vale una mina Genial Si tiene carbón Muchísimo mejor Pero si no tiene ¿Por qué? ¿Por qué me encuentro Tres minas Que si tienen Y ahora que necesito No hay A ver ¿Qué es eso? Ah es un árbol Vale esto si es Y tenía que ser Profunda ¿No? Me la juego ¿Uno de carbón En serio? Ah vale Ya decía yo Uno de carbón No puedo ser Tan de malas Con lo de la piramide Se mostró Que no tengo Tanta mala suerte Tres diamantes Un montón De oro Hierro Una armadura Y bueno El hueso Me sirve Para el bonimil Lo cual se agradece También Yo voy picando El hierro Por si acaso El hierro es esencial Al igual que el carbón Pero lo que uno busca Son diamantes Y cuando le faltan Carbón O hierro Imploran Por no encontrar Diamantes Y encuentran A la vuelta De la esquina La triste vida De minecraft Vale Ahora necesito Para hacerme El horno Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Genial Ya no me preocupo Por Vale Necesito Para subir También Pijamas Vale Algo así Una Eh Ay Dios Por qué Triqui 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 Ocho ya Déjalo así No Ni me había Fij ¿Por qué no hice esto El del principio? No Ya creía que me iba a caber A ver Bueno Este Hazte el horno De una vez Anda Pero Quiero posicionarme En un sitio No sé si subir a la montaña Voy por la caña Esta Primero Quisiera encontrar Un poblado Quiero Patatas Y zanahorias Que de por sí Me las pueden sortar Los zombies Pero Con muy baja Probabilidad ¿Por qué hay semillas aquí? Madre mía Cada vez se pone Más raro esto La sabana eterna Que no termina Y otro desierto Mira Como me encuentre Otra pirámide Como me encuentre Otra pirámide Flipo Más que nunca Pero que tenga Al menos cosas buenas No que sea Una caca Porque hay pirámides Que uno encuentra Y oh sí Pero no todas Son como las que yo me encuentro A veces A veces son caca Me gustaría también El tema del spawn Porque trae Cofres Una ravine Ah no Es una cueva ahí Muy extraña Se generó ahí De una forma Más rara Yo estoy Echando ojos A ver si sale Otra pirámide Pero no creo Tener tanta suerte Como para encontrarme Dos seguidas Y que tengan Cosas buenas Eso si lo digo En serio Si me encuentro Otra De milagro Tendrá esmeraldas Que no me sirven Por eso digo De milagro Algo Entre comillas Bueno Porque si uno Pudiera hacer Armaduras O al menos Herramientas Con esmeralda O algo Estaría guay Pero solo Bloques Entonces Quitan las ganas De conseguirlas Que hay cerdos Debería empezar Ya a hacerme esto Porque Me voy a morir De hambre Horno Hot topic Pone eso ahí Y el carbón Mientras tanto Mata la población Que hay vigente Ah 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 El cerdo El cerdo asesino Que no hace nada Pero igual Es el cerdo asesino Los cerdos asesinos Deben morir Ovejas Os dejaré tranquilas Muérete He terminado Con ellos Podré quemar Esta pata Vale Estoy consiguiendo Un montón De logros Ya Pero Diamantes Anda Anda Que ya había hecho Esto Pero ahorita Lo haré Pero no lo puedo hacer Sin esto Sin este Y no lo pienso hacer Así que Ahí se quedó Vale Pescar No 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 Ni de coña Vale El último Como siempre Mata al dragón Este no tengo idea A notch Apple Pero la buena No se si ahora Tenga suficiente Oro No se Vale Ahora el hierro No es tan importante Hombre Es la comida No me quiero ir Porque Sé que si me voy Me voy a perder Tres directamente Ahí va Dadme pollo Que ahora si os cocinaré Porque vi uno por ahí No se Estoy viendo cosas Donde no las hay Vale Chuletas Debería hacerme un segundo Porque Ya estoy aquí Como que Falto de recursos Vale Voy a pillar uno de madera Que necesito palitos Para hacerme otro pico Estoy superviviendo Superviviendo Eso suena como que Vivir super Pero Ay no Yo digo tanta bobada Hombre Con razón No tengo novia Ya vi Por qué No me lo restreguéis Más chuleta La última Y ponemos a quemar La de vaca Que es la que más hay ¿Extinguiré las vacas? No Eso es imposible Nada es imposible Cuando usas La madafaca A fuerza No se que estupidez Acabo de decir Pero aquí hay hierro Anda a cagar Estoy consiguiendo piedra Para hacerme un segundo Horno Y anda a cagar Que esta mierda Me volvió a coger La La cosa esta De 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 esa mierda De La cuchinada Salvaje De No se ni que estoy diciendo Hombre Estoy loco Hombre Porque la corriente Me atrae Eso es extraño Demasiado Ya tengo nueve Mierda Me muero Me muero Me muero Me muero No me muero Me muero Me vuelvo loco Vale Un segundo horno Anda Vale Tira eso El segundo horno Va a ir No tengo idea De donde Aquí Directamente A ver Pilla La mitad Ponlo ahí Y pon a quemar eso Vale Estamos Superviviendo Esa va a ser Mi nueva palabra Estamos Superviviendo No sobreviviendo Sino Superviviendo Voy a investigar Esta montaña A ver Que hay Total Aquí abajo Tengo las cosas Pues el horno Y eso La comida Que es una de las cosas Más importantes Lo bueno es que Ya conseguí Bastante comida Así que Al principio Era rogando Por comida Y ahora Tengo mucha Tengo infinita Pero esa Se consigue Más lento Que la que Acabé de conseguir Por eso amo Las sabanas Pero Al parecer Si que extinguía Las vacas ¿Por qué? Necesito Más cuero O no sé Si con esto Me alcance Al menos Para hacerme La primera La primera Tandita Al menos O sea Al menos La línea De abajo Y empezar La de arriba La segunda Que eso es Que eso es Como lo que yo Quiero Al menos Una segunda Línea ¿Cómo vas? Tu nombre Vale Tengo tanta Ah no Total Tiremos No lo necesito Vale Creo que Nos vamos a quedar Acá Y vamos a dejar El video Por aquí Porque ya Casi media Hora Y en tres Minutos Que haremos O sea Por lo general Son Treinta y tres Minutos O un poquito Más Un poquito Menos Pero Que haremos En ese tiempo Me quedaré Superviviendo En este punto Sin refugio Ni nada A la intemperie Pero ¿Veis que? ¿Veis que? Que salen flores No estoy loco Lo acabáis de ver Por segunda vez No estoy loco No estoy loco ¡Sí! Vale Tenemos Sharpness Pero Esto es para un arma ¿Cierto? ¿La podré Funcionar Con esta A ver Ahora si Lo que yo Quería Intentar Que esto No Necesita No necesita Herrero Ni nada A ver Si pongo Una así Y otra así No Se quita El enchant No Entonces Esta Esta si La gastamos Así A poquitos ¿Vale? No Eh Ilumina Al menos aquí Por si acaso Se vuelve demasiado Oscuro Para los bichos Y como estoy Al lado de un desierto Va a ser peor Duerme 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 Este Ve Aunque se supone Que se llama Duérmete Alex O Un Creeper Te Violará Tan 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 Super Canción ¿Vale? ¿Cómo va esto? ¿Vale? Ya terminaste Y No has terminado A ti te pondré La de La de Oveja Y esto sigo Sin saber Para qué es Ya iba a hundir La U Como si tuviera El Ney Madre mía Voy a irme Un poquito Allí A ver Si logro Divisar Algo Que sé Que si me voy Para atrás Vuelvo A A mi sitio Donde estoy Alojado Por un ratito Cocinando Todo lo que Tengo Preparado Para ir Al siguiente Bioma Que ojalá Haya otra Parte de Sabana Y Y desierto Preferiblemente Jungla Por Por el Templo De la Jungla Planicie Por las Aldeas Y por Los Caballos Y Y ya Esos son los Únicos Biomas Que me Interesan Quiero Encontrar Esos Biomas Así sea Lo último Que haga Vale Te dejo El hierro Vale Tenemos Demasiada Comida Y por Demasiada Digo Demasiada 46 De Carne Ah no Espera 48 52 53 54 Tenemos Por 10 Casi un Stack De comida Lo que Mola Un montón Y A ti No Eso no Se Cocina Hemos Le Eso Directamente El hierro También Da Experiencia Lo que Mola También Pero Intentaré No Morir Llegando A Casa Toma Ya Dame Eso Que más Puedo Quemar No Creí Que podía Quemar Esto Pero No Entonces No se Come Porque Si no Se Que Bueno Hay Cosas Que Se Comen Y No Se Queman Pero Pongámosle La Otra Mitad Al Al Horno Este Vale El carbón Se Amena Sobrevivimos Después A ver Fuera Tiro Lo que No Necesito Adeniste Y Tierra Por Si Pues Para Cargar Estos Hornos El Carbón La Crafting Table La Cama Necesito Espacio Vale Aquí Ya Termino Entonces Me El Último De Este Que Creo Que Ya Puedo Quitar Esto Si Y Ya Directamente Quítalo Y Está Hecha Usala Para Esto Y Para Esto También Vale La Antorcha Lo Vamos a Dar Por Acá Ojalá Les Haya Gustado Like Favoritos Por Como Siempre Suscribiros Para Más Series Survival Que Al Parecer Ya Tendrá No Bastantes Pero Un Poquito Más De Capitulos Por Hay Otros Tres O Cuatro De Los Que Ya Directamente Iban A Hacer Así Que Bueno Like Favoritos Como Siempre Suscribiros Yo Te quedaste Encerrado No Te voy A Liberar Porque Soy Macabro XD Voy A Llevarme Bastante De Esto Porque También Necesito Para El Papel Y El Papel Se Consume Más Que El Mismo Cuero Entonces Toda La Caña De Azúcar Que La Recojo Toda La Caña De Azúcar Está Lloviendo Ah No Es Porque Estoy Porque Cuando Estoy En el Agua Se Ponía Así Tan Raro No Lo Sé A Ver Cuanto 42 Genial Serían Más De 30 Papeles Ah No Más De 13 Papeles Ahí Va Que Por Los Papeles Tenemos Un Problema Al Menos Por El Tiempo Porque Tenemos Ya La Plantación Entonces Da Igual Pero El Tiempo Si Va A Ser Cómete El Porcho Que Es Lo Menos Que Tienes Voy a Ver Donde Donde Se Acaba Esto Y Ya Y Si Lo Dejamos Ahí Que Estamos De Bueno No Voy a A De Aventuras Porque El Do Que Está De Aventuras Entonces Después Me Dicen Que Soy Un Esto Si Me Mola Bueno No Me Mola Más Que Una Piramide Pero Si Si Mola Aquí Está El Cofre Siempre Que Está Encima La Arena Ay Va Me Vas A decepcionar Con Esto A Ver Pan Esto Pa Ti Esto Pa Ti Dame El Trigo No Lo Se Si Dámelo La Redstone No Vale Me Decepcionaste De Zombies Lo Bueno Es Que Me XP Esta Cosa Lo Que Mola Un Monto Picamos Ya Para Arriba Vale Me Molan Me Molan Cuando Tienen Cosas Buenas A Ver Donde Se Acaba El Desierto No Me Fijo Tanto En Las Piramides Porque Ya Encontramos Una Ahí Va No Me Digas Que Esto Para Es Mar Oh Dios Mío Que Este En Este Episodio Tengo Una Suerte Ahí Va Como Tenga Más Diamantes Me Parto Os Lo Digo En Serio Tengo Tropico Entonces No Me Preocupa Dios Mío De Mi Santa Vida Dios Dios Mío De Mi Vida De Mi Vida De Mi Vida Estoy Flipando Como Nunca Esto Para Ti Vale Dios Mío No No Lo Creo No Es Que No Me Lo Creo No Me Lo Creo Chaval Decidme Si vosotros Lo Creéis Porque Yo No Ocho Diamantes En puras Pirámides De Estas Madre Mía Como No Miro A la Izquierda Me Perdía De 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 Todo Vale Ahora Si Lo Vamos A dejar Por Acá Este Capítulo Tan Épico Las Aventuras Si Que Pueden Molar Y Más Con Desiertos Que Tienen Pirámides Tan Chachis Bueno A veces Si En La Siguiente Yo Me Quedo Por Acá Chao Ah Ya 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 Es Simplemente Pumiendo Muchas veces Las Teclas De Izquierda De Izquierda De Izquierda Izquierda Izquierda